Pongan atención porque la siguiente noticia determinará nuestras vidas en el corto y largo plazo. Chile ha roto relaciones con Chile. ¿Cómo afectará a la gente? ¿Cómo será este cambio? ¿A qué se debe este cambio? Véanlo en la siguiente nota. Piñera sí, Piñera no, Piñera sí, Piñera no, Piñera sí, Piñera no. Caos total afectaba a Santiago Centro hoy día en la mañana. Un grupo de alrededor de 200 personas se juntaba en Plaza Italia para demostrar, según ellos, su descontento con Chile. Los chilenos de verdad estamos cansados de Chile. Los chilenos, los reales chilenos se tienen que salir de Chile. Y estamos cansados y le vamos a pedir al presidente Boich que alguna vez en la vida se pongan los pantalones y que Chile se tenga que salir de Chile de una vez por todas. ¡Bravo! ¡Bravo! Vienen a su propio país a quitar trabajo, que son cochinos, que son aburridos. Esas son ciertas demandas que alegaban las personas hoy en día en el centro de Santiago. Pero, ¿será realmente así? Veamos unos datos estadísticos. El 98% de chilenos viene a Chile a quitarle trabajo a chilenos. Por otra parte, en menor medida, pero igual en gran cantidad, 70% del comercio ambulante en Chile es chileno. Y ojo al siguiente dato. La mayor cantidad de asesinatos u homicidios cometidos en Chile son por chilenos. Mire, mire, mijito, yo nací en Chile, me crié en Chile. Era una pasada tan bonita, ahora no me siento chilena. Debería haber algo más. Debería haber una cosa distinta, ¿me entienden ustedes? Llamémonos pelotilleue, llamémonos argentinador. No sé, mijito, pero descansar de ser chilena. Descansar, sinceramente. Son todos flojos, son ordinarios, son todos, somos feos. Estoy cansada de ser chileno. De ser chilena tengo, ya tengo mi año, yo ya no quiero ser chilena, no quiero seguir viviendo esto. Ya van, a ver, los genes que nos brindaron van a caer, ya van. Oye, oye, tiene un tiempito. Sí, da lo mismo que tengo en la cara tapada, ven, ven. Joder, ¿qué significa eso que estás rayando acá? ¿Qué significa? No, tío, es que significa hay chilenos al bastard. Todos los chilenos son bastardos, quiera, quiera. Yo odio a los chilenos, yo no soy chileno, tío. Chao.